Hola, hola, canto tiner, bienvenidos a un nuevo vídeo, son 94gamer, bienvenidos al capítulo 8 de Pokémon Diamante Vidaloke Vamos a continuar, chavales, aquí un objeto Voy a llamarlo, vale Últimamente el capítulo está yendo bastante bien, la verdad, no me quejo Me ha pillado de hielo, me ha pillado de hielo Y no sé, llevo una semana sin jugar porque Grabé los vídeos antes de Nochevieja, vale, chicos Y me fui de viaje y hace ya no pude subir los episodios de tiempo porque Se me lió la cosa Cuatro, pues bien, bueno Vale, estos son chulos, menos mal Tengo a, vale, tengo a Cheron Confío en ello también, vale Tengo a, bueno, vale, me saco mucho nivel porque como tiene cuatro Supongo que la han dejado así bajito de nivel a posta, vale Y nada, pues ya puse bien la pieza en el layout Tenemos cuatro vidas, acordaos que tenemos cuatro vidas, por favor, cuatro Una, dos, tres, cuatro, cuatro vidas Es, es no ver, o sea, no es over Tengo mi material de fuego, es increíble, pero tengo Con mi veneno, por ejemplo Y nada Ya estamos en el nuevo abogado del año pasado Así que ya no me acuerdo de cómo, ni cómo iba, ni qué Pokémon tengo Ni quién soy, ni dónde estoy, chavales No sé ni dónde estoy ya Con mi venenoso No lo mata Oh, wow Se me hace cuidado Que lo hace por dos Pero me ha ido a la mierda, vale, menos mal que es una goberna, tiene mucho ataque Vale Y nada, no sé si grabar hoy dos episodios, a ver, porque es tarde Son ya la 1 de los 10, este episodio tiene que estar subido a las 8 de la tarde Y mi plan siempre es dejar el estreno hecho antes de la cuadra, ya lo sabéis Para ya hacer yo mis cositas, tranquilamente Este es bicho, bicho a cero Pero bicho a cero no tengo yo nada Si lo del abismo, como tal Lo del abismo a cero la hace por dos No me acuerdo mal Esta tierra, tierra la hace por dos Si no, algo de mal La cámara un poquito Ahí, estoy, claro, sí Bueno, aunque me parece que hay la misma ropa que hace unos días, no Seguramente que la he lavado y ya me la he vuelto a poner Tiene más Vale Mental de la vida nada más Eso es para los tipos Sada, pero me da un poco igual Creo que no tiene nada Fortress Para matarme, la verdad Eh, filo de oralismo, porque no falla uno Es que no falla uno, es increíble Yo no lo entiendo, no falla uno Fuera Adiós Fortress Y le queda un Pokémon La verdad es que de momento, aunque los años han sido ya legendarios y demás Han sido legendarios bastante fáciles, por ejemplo ¿Por qué cada vez que digo la palabra legendario, sale un legendario? O sea, cada vez que digo la palabra legendario, sale uno Es increíble O sea, ya han dos capítulos pasando por lo mismo Que me acuerdo del capítulo de ayer Aunque estaba en el fútbol Ahí está en el fútbol Cuento Consejos que me dio O sea, se ha quedado un toque Me dio unos consejos salvador bastante buenos Todavía da igual Que tengo que ponérmelo aquí en pantalla Porque fueron consejos bastante buenos salvador Que no se nos olvide leérmelos Por favoris Rechis Con fuego de energía más semilladora Lo que era recurrente antiguamente Igual podríamos hacer un... Un bastante dañito Bueno, gracias que ya somos 5.600 en el canal 5.600 somos Ya hemos superado de nuevo la valoración de 5.000 Como hace 3 años cuando dejé el canal Este canal estaba muerto hasta hace 3 años Voy a decirlo así Eh... Así que muchísimas gracias Hemos vuelto... Vale, a ver Consejos A ver, a ver Cedex Eh... Topío sube más lento por dos motivos Primero porque es un decrecimiento lento Pobrecito Y el otro porque es un noob Pobre noob Luego con Cherón si usas fuego de energía y recurrente Se integras Eso tiene razón, la verdad Y tremenda... Sí, me lo he tratado de banda La verdad Porque el ataque ese era de... Era de Bidoff El ataque de Palkia no era de Palkia Era de Bidoff Pero da igual Vale No debería llevar primero a Cherón ya Porque ya va bastante de lado el pobre Cherón Y debería llevar a uno de los que está a nivel 20 Ponte tú mismo X Llámalo X Llámalo Y Vale Esta ruta hemos capturado ya por cierto ¿De qué ruta estamos? 205 si no me acuerdo mal Sí, hemos capturado seguro Que así me lo como Vale Vale Vale, la ruta 205 hemos capturado todo enterito seguramente Eh... Digo, porque no está cogiendo la valla Vale Tintititititin Vale ¿Y tú? Ya tenemos vallas para... Quizá darles a unos Pokémon vallas y que recuperen PS Es que es muy poquito Esas vallas son una mierda realmente No lo quiero preguntar, ¿no? Pero qué sé Mejor que nada es Tabla tóxica Eh... No tengo yo una tabla Eh... Pero si Tabla tóxica ya la tiene Aquí un monseñor Hay dos tablas tóxicas Vaya Joder, ya que tablas solo había una por... Por Pokémon Vaya Me ha pillado de lleno la hija de su madre Vale A lo mejor es que se han duplicado los objetos Me molaría que se hubiera duplicado una Master Ball, por ejemplo, la verdad Pero bueno A ver qué tienes tú, señora Ahí pon, vale Ahí pon nada Ni siquiera es ambipón, así que... Perfecto Pi, 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 pi... Rastro que hoy ya tienes Cura lluvia Vamos, que si lluvia se quitará los estados alterados Y Sibro Y vamos con enfado Le matamos de dos enfados Veloura Lo falla Pum Veloura es para... Se supone A ver Fuerza Lunar Cuidado Bueno Quita lo suficiente Pero no lo suficiente a la vez Me da igual Ataco por ataque normal Corazón Ahí pon Ahí pon Ahí pon Y por cierto, creo que si no evoluciona hoy Evoluciona en el próximo capítulo ya El señor Sandriu Tiene que estar muy a punto de evolucionar Poca broma Por cierto Lo voy diciendo ya que seguramente Uy, tampoco habrá directo Es que llevamos una racha de no directos Mañana seguramente a ver si puedo hacer uno Porque como hoy es la cabalgata de reyes Puede ser lo que hay La cabalgata de reyes Pues esto va a ir a la cabalgata de reyes No lo toca hacer directo, chavales Así que quiero ver a todos y a los reyes magos, hombre Aquí en España Para los noces de España Aquí en España es la cabalgata de reyes Es como los papá Noel Por decirlo así Pero vivilico Y nada Tengo ahí el rosconcito preparado Y a comernoslo esta noche Me tengo un tazoncito ahí de De me la voy a comer Es que ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! Vale Vale ¿Qué me sacas ahora? Vale La duda de Geo no me Geo dudas no me No me tendría que hacer mucho tampoco ¿Qué habilidad tiene? Mudar Otro que se quitará Los estados alterados No es el bordo Es que tiene mucha defensa Creo el bicho este Tiene mucha defensa ¡Qué asco! Cuidado Salpicar ¡Cuidado! ¿Qué habilidad tiene? No me tendría que hacer mucho Dime tú, ¿cómo voy a saber yo Que tiene salpigar? ¿Cómo voy a saber yo que tiene salpigar el cabrón este? Federal ¿Cómo voy a saber yo que tiene federal este señor? Es horrible, es horrible Vale, pues nada, tengo que ir al centro de Pokémon No sé si hay alguno cerca ya o no Siquiera, es que ni lo sé Volvemos a tener tres vidas Vaya caca, vaya la caca Es que creo que estamos lejos Otro combate, por favor, para allá de los combates Dios mío No tenía mucha defensa, Sandriu Ha estado a punto de evolucionar, pero no tenía mucha defensa Todo lo que hay Pero ahora mismo es que lo voy a hacer un gran puño Un gran puño que quita la mitad de la vida Lo falla Según el gran puño es que quita sí o sí la mitad de la vida No tiene más Lo que he visto Vale, contigo A ver qué tiene ahora No tengo más de que me matara dos así sin más La verdad Págalosado Págalosado Vale, creo que lo hace por dos Ajá Ahí está, vale Perfecto Crítico encima Wow Pim, 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 pim Pero que dime tú ¿Cómo vas a saber que el Yudu de ese tiene salpigar? Es que es mala suerte, tío También ¿Cómo voy a saber yo que el Yudu tiene salpigar? De la nada Es que de la nada Me lo ha matado directamente de la nada Pero bueno Es lo que hay ¿Hay PC aquí? No hay PC Pero voy a decir que descanse y... Voy a descansar por curar a los otros que están tal Y voy a quitar a Ángel de primero Claro O sea, ya Voy a ver cómo me salga Pero como... Toma Vale Pero creo que no tengo como tal un centro bokemonal que volver ahora O sea Este es el bosque ahora ¿Y por aquí qué hay? Por aquí es el bosque también Es que claro Chicos, voy a ir corriendo a curar Y por aquí es el bosque también 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 Me cago en mi puta madre Nada pues Habré cortado aquí ya directamente La cámara rápida Porque como hay combate y combate No hay que pasar cámara rápida Me ha pillado de lleno Eh, chicos No sé a quién poner O sea, me he quedado con cinco bokemon que no se pueden poner O sea, los veo Todos los bokemon que veo ahí no me convencen ninguno O por la habilidad O por los ataques que tienen Así que voy a probar a ver si Yo qué sé, se enciende la liebre Y el bokemon que encontramos en la siguiente ruta Y ahora en el bosque de Betusto Sale un bokemon bueno Nunca se sabe No se podía saber Así que Ahora veremos Ahora veremos Porque es que no Más como hay combates dobles Pues podemos elegir Que queda de los dos encima Es que ahora veremos Esto va a ser un increíble Me cago en mi ¿Puedo dejar con los combates? Por favor Supongo que hemos estado Como unos casi diez minutos En cámara rápida Hemos estado Un poca broma Hemos estado un montón de tiempo En cámara rápida Así que a lo mejor con No sé qué quedará de capítulo Si, seis o siete minutos más La madre me invadió Vale, he sacado bastante nivel Tiene derecho de golpe Eso es normal Ahora hago golpe Me lo mato enseguida alguna Cuidado Vale Subo el ataque ahora supongo Pero da igual No tiene ataque suficiente para matarme Lo bueno Vale Vale, fuera Es que no sé yo No sé yo Es que no sé con qué sustituir Mira que Ángel no era Malo en defensa Bueno, era malo en defensa Que lo voy a decir No era malo en ataque Pero Es que los podemos que tengo No me convencen O por la habilidad O por los ataques que tienen Es que ninguno tiene un ataque Y digo, joder Lo quiero ya en el equipo Es que es en plan X X, X Totalmente X O sea, no Esto me habría gustado ¿Veis? Esto sí Esto lo hay en el equipo Aunque tengo tipo planta Pero sé que es un x4 En hielo Pero bueno Lo he metido Sin miedo alguno No Vale A ver Ponernos para adentro Y luego la vida Tengo mates dobles Me habéis dicho No capturas hasta que salgas Con la nena esta Para capturar tú solo Pero O matale al Pokémon también Vale Ahora veremos No sé si me deja capturar O no Realmente O sea, ahora lo voy a ver Pero yo me la voy a jugar De una pa Vale Pues bueno A ver Los Pokémon de ruta Va a ser ni mal Y me los quedo ¿Qué? Tengo que armarse de Ossi Ya Tengo que armarse de Ossi Ya Pero ya, eh ¿Qué tiene a Celebi? Vale Voy a suponer Que soy más rápido Que de Ossi ¿Vale? Vale La cosa está en que Ella no se carga De su Outlook Vale Un habitado menos malo Mega Gotar Vale Teníamos un dragón Pero por fin tenemos Un tipo volador Por lo menos O sea Todo lo malo No es tan malo Uno Dos Tres Se ve Lo va a matar Tiene Bruno Lo va a matar Pero Tengo que decir Me dijeron En los comentarios Si no matas Si no matas Todo el Pokémon No te lo cuentas Como el mismo Como el Ruta O sea Voy a intentar Seguir capturando Hasta que me deje Capturar a una Nuestra señora Pero si lo mata Ella no es mi culpa Realmente Digo yo, ¿no? Si no Si no lo dejo Si no lo dejo Para el siguiente capítulo Ya está Pero digo yo Si no mata a ella No es mi culpa Realmente O sea La ha matado ella No lo he matado yo O sea El Final es mío Busco su Outlook Ya está Que es el que quiere capturar No tiene más Ya me lo diréis Ahora en los comentarios Y lo leo para el de mañana Y ya está No tiene más Otro de Oxys Leñe Sumo Que voy a hacerle Chispa de Oxys O sea Todo lo que sea De Oxys fuera Nos conviene Bastante la verdad ¿Qué nivel me dijiste Que era el genazo? Creo que era 22 Cheron Hay Cheron Bueno Ay Dios mío La mirada del equipo No me había dado cuenta He desfilado Vale No hace nada Tengo convertido Contra demasiada gente Creo que voy a quedar Para el gimnasio Sin nadie Recordad que los puedo ir usando Fuera del gimnasio Vale Pero cuando llegamos al gimnasio Es cuando ya no puedo usarlos Entonces Y un montón a nivel 22 ¿Puedo desantirar Repartir experiencia De alguna forma? Creo que no Creo que no Ay Cheron Bueno Ya está Ya subí de nivel Cheron Why not O sea Terravoltaje de Why not Ojo Toma golpe Vale Y Vale Cheron Pues Creo que me dijiste Que era nivel 22 El siguiente No me acuerdo Si es 22 o 24 Pero vaya ¿Más? Que pesado Hostia Que pesado Bueno pues ya está Es decir Cambio Cheron Porque ha subido No No me ha dejado Hasta luego Vale Vale Pues hay varios que están a punto De subir niveles Está bastante fea la cosa La verdad En cuanto a eso Y no sé qué deciros La verdad Pero está bastante fea En cuanto a eso Curan Me curas A los Pokémon Me los curas Gracias Mi momo Bueno curando Es un punto fuerte Sí, sí Y no destrozando Hija de Las remil Vale Otro combate doble aquí Es que va a dar igual Para subir Ya quien sea Va a subir de nivel O sea Me suena que era 22 O sea El anterior fue Me suena que este Dijisteis 22 Así que ya no sé No sé No sé Realmente no sé Eh Voy a hacer este combate Y creo que ya por hoy Eh Me decís para mañana Si ha valido El Pokémon derruto o no O sea Si estaría muerto como tal Y ya está Pues ha muerto y ya está No tiene más Eso me lo dejo para mañana Vale Eh Para lo que diga el chat Para que llegue el chat en directo Que me lo diga el chat en directo Yo ahora lo calculo y ya está Lo dejo para mañana por si acaso Eh Lo que es que yo no lo he matado Lo he matado a la otra Pero bueno Es lo que hay Mira por cuatro hielo Mira por cuatro hielo Coño se me ha resistido Aquí es por dos todavía Es planta Los hacks Dios mío Dios Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Onda tóxica A Televiso no hace pupa Eh A Furry también Explosión Madre Madre Vale Me ha asustado He de reconocerlo Me ha asustado Vale Tobias sobre 21 Perfecto Eso no me importa 21 Buen nivel Adiós Groten Lo he evitado El Cervi Se lo tajo Vale Vale ya está Cervi Ay de verdad No me gustan los combates dobles Que no me gustan nada los combates dobles Porque son más random que random Cosas más random chiquillos Cosas más random Vale Al final he perdido Yo no lo entiendo No lo entiendo Vale Vale chicos Pues Vale Esto vamos a hacerlo Porque Realmente Ese combate No hace falta hacerlo Estamos muy bien de nivel Es que Nos hemos comido muchos combates Que yo no venía a goberme Pipla Es que claro Yo ahora para mí Esto no es Voy a esperarme el siguiente capítulo Vale Todo lo que salga ahora no cuenta Uy uy ya está No cuenta todo lo que salga ahora Eh Porque no sé si Ya me ha contado el primer Bondo Ruta o no Y como no lo sé Para mí no cuenta Vale O sea Para mí no cuenta Y fin Si sale algo más ahora no cuenta Vamos a ir hasta el final de la ruta A ver si podemos ya Para asegurarnos que Vamos solos ya Podemos decirlo así Puede ser un wizard Un wizard Y un de Oxys Joder con el de Oxys Macho de verdad Con el de Oxys Están todas las Todas las Estos de opción De Oxys Es increíble Vale Y si no recuerdo mal Digo ya estamos al final Ahora sí Tu 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 Joder Wuzel Es que a esa no me importaría Catorar a Wuzel La verdad Pero eso Para mí esta ruta no cuenta Ahora hasta que me deis Ya por el chat Que yo leo hasta tarde por el chat Oye si vale o yo no vale Ya está No tiene más En cuanto me leo Leáis por el chat Yo ya sé Para mañana capturo O no capturo Y ya está No tiene más Vale Nos dejamos aquí al final del bosque Vale chicos Y lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Si os ha gustado Si son nuevos Suscribiros Tenemos Discord abajo En el canal Porque estamos en la gata de reyes Hoy se celebran los reyes Y estamos todos de fiesta Así que chavales Nos vemos mañana con más Decidme aquí más consejitos En el chat De si capturo yo En el capítulo siguiente o no Espero lo olvidéis Y ya está Nos vemos chavales Un besito a todos Bye